¿Conoces la personalidad que caracteriza a cada signo zodiacal y su relación con el dinero desde el enfoque astrológico? Hola a todos, me gustaría darles una breve introducción antes sobre lo que es la astrología y luego les compartiré características de cada signo zodiacal y cómo son en relación al dinero, quédate hasta el final del vídeo y coméntame si lo dicho aquí tiene relación con tu forma de ser o si algo resuena contigo, de esta forma validamos dicha información. También puedes adelantar el vídeo directo a tu signo zodiacal, te dejaré el minuto exacto en la descripción y en el primer comentario. Si quieres que hable de tu signo zodiacal más ampliamente, déjame saber en los comentarios y si te gusta el vídeo regálale un like y te invito a suscribirte al canal. Vamos a abordar algunos aspectos de la astrología desde la perspectiva del cábala, basándonos en el estudio de Kábalet, es un gran conocedor de las ciencias tradicionales mediterráneas, la astrología, cábala y hermetismo. El zodíaco es el primer elemento que estudia la ciencia astrológica. Está formado por 12 figuras que constituyen las 12 fuerzas primordiales. Es la madre que ha dado sustancia para la formación de nuestro sistema solar. No es lo mismo hablar de los signos del zodíaco que de las constelaciones. El zodíaco tiene una existencia metafísica. Está formado por esencias invisibles que no tienen materialidad. No se las puede ver. En cambio, las constelaciones son grupos de estrellas que son visibles y tienen existencia real. Los científicos se propusieron averiguar cuál era el origen de aquello que los filósofos de la antigüedad llamaban zodíaco. Y observando el cielo, se dieron cuenta de que si se unían con una línea imaginaria grupos de estrellas, aparecía un dibujo que, con cierta imaginación, podía resultar ser el de los animales de los signos zodiacales. Y así nacieron las constelaciones. Pero esos grupos de estrellas se encuentran en movimiento, de manera que la constelación de Aries, por ejemplo, ya no se corresponde al emplazamiento del signo Aries. Y ese argumento ha sido utilizado por los científicos para invalidar los fundamentos astrológicos, ignorando que signos y constelaciones son cosas distintas. La astrología no trabaja, pues, con constelaciones, sino con signos, y estos se dividen en cuatro grupos de elementos. Los signos de fuego, los signos de agua, los signos de aire y los signos de tierra. Ante todo hay que dejar claro que la astrología no es un texto que nos revele lo que va a pasar la próxima semana. La comprensión de la astrología nos sugiere que estamos inmersos en un universo en tránsito, hacia una perfección cada día mayor, cuya epopeya no concluirá hasta que dominemos los resortes de la creación y nos convirtamos en creadores de un nuevo universo más perfecto y humano. Un horóscopo, denominado también carta astral o natal, es una imagen del cielo, tal como se veía en el lugar y en el momento en que nacimos. El término horóscopo viene del griego hora y es que tomai, observar. La interpretación de esta imagen es en realidad el segundo paso, ya que en primer lugar hay que llevar a cabo extensos cálculos para determinar las posiciones de los planetas que constituyen la base de esa interpretación. El núcleo de la astrología es la carta natal, porque es la base para todos los demás cálculos específicos y detallados. Podríamos definir a la carta natal como un gráfico codificado de nuestra personalidad, que nos ofrece información acerca de nuestras tendencias, sentimientos, talentos, debilidades y ansiedades. En la era de la psicología moderna, no se interpreta el significado de un horóscopo como un destino inalterable, sino como un abanico de posibilidades y desafíos, los cuales hay que aceptar para realizar y vivir todo el potencial indicado en la carta natal. Un horóscopo solar se utiliza para analizar un año específico de nuestra vida. En primer lugar, se calcula el momento exacto en el cual el sol regresa ese año a la misma posición que tuvo durante nuestro nacimiento. Entonces se calcula un nuevo horóscopo para este tiempo. Un horóscopo de tránsitos sirve para obtener aquello que la gente en general entiende como astrología, una visión del futuro. En esta técnica, se relaciona la posición actual de los planetas con su posición natal. En todo horóscopo se interpretan básicamente los planetas, las casas y los himnos de la misma manera, lo cual quiere decir que una vez comprendidos los principios globales y las energías fundamentales de la astrología, podemos dar significado general a cualquier horóscopo. Ahora bien, todavía queda la pregunta en el aire. ¿Por qué pensamos que la observación de los astros nos pueden decir algo sobre nuestra vida en la Tierra? Los astrólogos modernos evitan términos como influencias, ya que no favorecen una comprensión filosófica. Existe una relación metafísica entre toda la creación, el cosmos y todas las entidades vivientes residentes en él. Por lo tanto, ningún acontecimiento debe considerarse como un suceso aislado. El principio, lo que es arriba es como lo que está abajo, significa que la cualidad del tiempo en el momento del nacimiento de un ser, deja su huella para la duración de la vida de este ser. El hombre ha observado el cielo desde los principios de la historia. Ha reconocido ciclos que le permitieron determinar el mejor tiempo para la siembra y la cosecha, y también ha podido determinar las fechas propicias para empresas y acontecimientos importantes. Con el desarrollo continuo de la sociedad humana, la astrología se ha vuelto más y más individual, ya que el hombre desarrolla más y más interés en su propia personalidad. Espero que con esta introducción, cada uno de ustedes haya expandido su comprensión respecto a la astrología, y se sientan en la libertad de decidir qué creer. Yo les sugiero que tomen lo mejor para sí mismos, ya que como mencionamos anteriormente, la comprensión de la astrología nos sugiere que estamos inmersos en un universo en tránsito, hacia una perfección cada día mayor, cuya epopeya no concluirá hasta que dominemos los resortes de la creación, y nos convirtamos en creadores o creadores de un nuevo universo más perfecto y humano. Recuerda que en este video solo daré también una breve introducción de cada uno de los signos, para no hacer tan largo el video, pero si te interesa profundizar más en tu signo personal, déjamelo saber en los comentarios. Dicho esto, comenzamos con el signo Aries. Aries es el primer signo de fuego, es el comienzo de toda creación, y todo cuanto existe en el universo, ha sido elaborado con el material existente en el signo de Aries. Ese material se llama voluntad, voluntad, y los Aries son ricos en esa misteriosa esencia. La voluntad es el primero de los atributos de nuestra divinidad interna, y a través de Aries lo divino que hay en nosotros, penetra en nuestra personalidad humana, para implantar en ella un designio, un programa, que deberá ser llevado a su total materialización. Esto hace que todos los Aries sean vehículos de algo. Su parte divina los impulsa hacia la realización de un proyecto que ellos ignoran, porque aún estamos desconectados de nuestra parte divina, y no sabemos lo que la divinidad fragua hasta que vivimos en el ciclo emotivo o intelectual. La vitalidad, autoafirmación, goce de vivir, emprender cosas nuevas, definen a un Aries. Ellos no toman mucho tiempo en reflexionar sobre lo que hay que hacer. Son de acción rápida y decidida. Son pioneros. Tienen fuertes deseos, intuitivos, atrevidos, espontáneos y dinámicos. Sobre el dinero, están más pendientes del prestigio y de la fama que de la fortuna, pero pueden complementarse y no tienen ningún tipo de desesperación por hacerse ricos. Ustedes prefieren gastar antes que ahorrar, y raramente cuidan u ordenan sus finanzas. Si buscas una estabilidad económica, lo mejor para ti será administrar la forma en la que gastas y ahorras, y comenzar a diversificar en cosas que te ayuden a multiplicar tu dinero. ¿Te has identificado? Si quieres que sigamos hablando más a fondo de tu signo zodiacal, personalidad, oportunidades, carrera, dinero y amor, déjame un comentario con tu signo zodiacal. Signo Tauro La figura social de este signo, en toda su pureza, es la del banquero, del rentista, de aquel que maneja sus negocios desde la piscina de su mansión. A la mujer Tauro le encantan las joyas, las pieles y es capaz de ir al supermercado, ataviada como para asistir a la ópera, ya que le preocupa mucho la belleza. Muchos son los Tauro, que vienen al mundo en familias acomodadas. Otros consiguen hacer una fortuna rápidamente, gracias a su habilidad, porque después de haber vivido tanto, se la saben todas. Otros porque están excelentemente relacionados, puesto que todos los que empezaron con él a partir de cero, se encuentran ahora en los puestos de mando. En Tauro se viene a gozar, lo cual no significa que no puedan ser. Como hemos apuntado anteriormente, son los financieros de la sociedad. En este signo se reclutan los mecenas, los que dan dinero desinteresadamente para financiar arte, ciencia, religión o lo que se les antoje. Este signo se caracteriza por ser conservador, leal, sensual. Son de gran perseverancia y resistencia. Finalizan lo comenzado. Buscan el bienestar material, intelectual y emocional. Les gusta acumular, consolidar y utilizar. Crean una base sólida y desarrollan sus talentos para utilizarlos. Son recolectores, atemperados, buscan la perfección. Sobre el dinero. Son personas que trabajan para ganar su dinero, lo cual les permite obtener un progreso de forma constante. Si aprendes a multiplicar el dinero que llega a tus manos, seguramente podrás gozar de una riqueza y de bienes materiales. ¿Te sientes identificado, identificada? Si quieres que hable más de tus virtudes, oportunidades de carrera y amor, déjame un comentario con el nombre de tu signo. Signo Géminis Géminis es la puerta de comunicación de Acuario con la sociedad. Las ideas entran por Libra, se estacionan y maduran en nosotros a través de Acuario, y son proclamadas a través de Géminis. Cuando una persona nace bajo un signo, se supone que ya ha experimentado en otras vidas los valores de los signos que la preceden, considerando el Zodíaco por elementos. Así, el nativo de aire ya ha atravesado la etapa de fuego y la fase emotiva de agua. Por lo tanto, el Géminis ya ha plantado en él las semillas de la participación. Ha aprendido a buscar su complemento al otro para realizar una obra en común. Luego, ese otro ha pasado de ser una pareja o su socio a ser su amigo, aquel que piensa como él y comparte sus intenciones sociales. Y por último, en Géminis, la amistad se transforma en hermandad. El hermano no solo piensa, sino que también siente como nosotros, ríe cuando nos alegramos, y llora cuando sufrimos. Es nuestro cómplice. Géminis está habitado por la pasión de la verdad. Ha venido al mundo para comunicarse con los demás, para hablar y escribir. No conviene elegir nunca a un Géminis para ser agente secreto, porque en cuanto lo hagan cantar, lo dirá todo. Géminis es el signo que ha diseñado los medios de comunicación social y el que dirige todas las profesiones relacionadas con el periodismo, la literatura, la difusión. El nativo de Géminis está programado para hablar y escribir, y por consiguiente, aparecerán ante él las tribunas públicas sin necesidad de buscarlas. A los Géminis los define la flexibilidad, la apertura, la versatilidad. Este signo suele ajustarse a circunstancias cambiantes. Son hábiles y tienen un amplio desarrollo intelectual. Son de reacción espontánea y comprensión rápida. Son pensantes y se mueven. En el dinero, son personas que no se fijan en gastos, sobre todo cuando es para los amigos. Suelen detenerse poco tiempo para evaluar sus finanzas. No se hacen demasiados problemas por no pagar sus cuentas en tiempo, aunque siempre son cumplidores. Si te propones ahorrar y administrar correctamente tu dinero, gozarás de una mejor experiencia en lo relacionado al dinero. ¿Te has sentido identificado, identificada? Si quieres que hable más de tus virtudes, oportunidades de carrera, amor y personalidad, déjame un comentario con tu signo. Signo Cáncer Cáncer es el cuarto signo del zodíaco constituido. Por ser el signo cardinal, es una de las puertas a través de las cuales las energías cósmicas penetran en el hombre. Igual a como sucede en el signo de Aries. Pero, si a través de Aries recibimos los fluidos de nuestra personalidad espiritual, a través de Cáncer nos llegan las energías de nuestra personalidad emotiva o de deseos. En Cáncer nacen las emociones, los deseos, nacen todos los anhelos que impelen al hombre a conquistar. Primero lo unitario, lo práctico, lo que hace nuestra vida más grata, para acabar conquistando las grandecimas, las más inaccesibles metas. A este signo los define su deseo de amor y seguridad. Ellos están dispuestos a dar y aceptar ternura, pero también suelen aislarse por su autoprotección. Les gusta formar parte del entorno, son sensibles, protectores y monopolizadores. En el dinero, son las personas que están obsesionadas por su seguridad, lo cual se representa en su dinero. Suelen ser y hacer socios perfectos para los negocios, ahorran lo adecuado para lograr un presupuesto equilibrado, y es muy común que ahorren más que los nacidos en otros signos. ¿Te has identificado? Si quieres que hable más de tus virtudes, oportunidades de carrera, amor, personalidad, etcétera, déjame un comentario con tu signo. Signo de Leo Leo es el segundo signo del Zodíaco constituyente por elementos, y el quinto del Zodíaco constituido. Corresponde a la fase de interiorización del elemento fuego. Refiere la leyenda cabalística, que cuando Dios se dispuso a crear el mundo, eligió la letra Beit con su potencial creador, para que sirviera de piedra angular a su universo. El Beit es una fuerza elaborada con los materiales de Leo, signo que a través del cual se expresa la eterna sabiduría. Los Leo son los herederos de esa sabiduría, son las piedras angulares sobre las que se apoya la organización de la sociedad, y cuando los Leos fallan en un momento histórico determinado, la civilización entera se hunde. A Leo lo define la fuerza, autoestima, cordialidad, y la iniciativa. Hacen lo que piensan y buscan una posición personal frente a la sociedad. Buscan los poderes internos e irradian hacia el entorno. Sobre el dinero, muy probablemente disfrutarán del gasto, pero les disgusta tener cualquier tipo de deuda. Suelen ir mucho tiempo de compras, e incluso, algunos no pueden resistirse a cualquier tipo de lujos. Quiere decir que el signo de Leo goza de los placeres del dinero. Si quieres una estabilidad o una verdadera riqueza, deberán aprender a administrar su tiempo y su dinero. ¿Te has sentido identificado, identificada? Si quieres que hable más de tus virtudes, oportunidades de carrera, amor, personalidad, déjame un comentario con el nombre de tu signo. Signo de Virgo Virgo. El nativo de Virgo tendrá tendencia a obsequiar lo pequeño, lo microscópico, a desmenuzar mentalmente la materia, a intentar comprender el macrocosmos a través del microcosmos. Estará dotado de una gran capacidad de análisis y de síntesis, pudiendo ser el clásico científico de laboratorio, capaz de pasarse varias noches sin dormir, frente a un tubo de ensayo o frente a una pantalla de ordenador. Es además perfeccionista hasta la médula. A pesar de que Virgo es el signo de la muerte del placer, de las ilusiones, del entusiasmo, existe para el interesado una forma de acceder a estas sensaciones. Consiste en combinar placer y desprendimiento, gozo y servicio, en gozar dando, brindando generosamente sus conocimientos, sus sentimientos o su energía física en provecho de aquellos que lo necesiten, subordinándose con humildad y modestia y ofreciendo su pesada carga experimental sin pedir nada a cambio. Estas palabras definen a un Virgo, pulir, ajustar, servir. Son trabajadores del detalle, buscan la mejora y el refinamiento de las cosas, buscan conocer el propósito de la vida y su lugar en el mundo. Ellos aceptan las responsabilidades, buscan precisión, son pacientes y pulen los errores. Sobre el dinero, son muy cautelosos y atinados, por lo que se destacan fundamentalmente en la administración del dinero. Ellos pueden vivir sin mayores problemas con un presupuesto ajustado y no son muy adeptos a ir de compras, por lo que la sabia administración los hará acumular y disfrutar del dinero. Si quieres que hable más de tus virtudes, oportunidades de carrera, amor, personalidad, déjame un comentario con tu signo. Libra Por Libra penetrará en nosotros el elemento aire, que en nuestro organismo anímico se convierte en lógica, en razón. El hombre de Libra, en su camino evolutivo, ha trabajado antes bajo el ciclo de fuego, en el que el yo eterno le impulsó un programa. Trabajó después a las órdenes de su yo emotivo y vivió a fondo la etapa de los sentimientos, hasta que se desprendió de ellos, naciendo bajo el signo de Pisces, cuya dinámica consiste en echar por la borda las emociones. Ya libre de deseos, aborda la etapa intelectual que lo llevará a interesarse por la razón de todas las cosas. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestro paso por el mundo? ¿Cómo funciona el universo? El nativo de Libra es el hombre que se interroga, el hombre que indaga, que encuentra el hilo que lo llevará al descubrimiento. Este signo busca el equilibrio, la paz, la armonía y el confort. Les gusta prevenir los conflictos. A veces son indecisos y buscan encontrar una pareja con la cual puedan tener una relación igualitaria. En el dinero, anhelan a menudo el orden y el balance. Gracias a esto, pueden ahorrar realmente mucho dinero, y siempre están conformes con sus ganancias. Inclusive, muchos de ellos podrían suprimir vicios muy arraigados, como el cigarrillo, en pos de obtener un mejor ahorro. Si aprendes a administrar sabiamente tu dinero, podrás cumplir todas tus expectativas económicas. ¿Te has identificado? Si quieres que hable más específico de tu signo, déjame un comentario. Escorpio El signo de escorpio es probablemente el más controvertido, y en todo caso, uno de los más misteriosos. Quizá porque toca dos arquetipos muy importantes que han sido a menudo, y siguen siendo en algunas sociedades, un tema tabú para el ser humano. Eros y Thanatos, el amor y la muerte. Y en efecto, según la utilización que se haga de ella, la fuerza escorpiana puede conducir a la generación, a la creación de formas inéditas de nuevas realidades, o bien a la muerte. Escorpio no es un lugar de reposo en el que uno pueda dedicarse a vegetar. El nativo se verá impulsado a realizar un viaje que, según su nivel evolutivo, será hacia el pasado, volviendo a situaciones ya superadas, pero que le proporcionan seguridad, o hacia el futuro, hacia un más allá no explorado, una vez superado los condicionamientos emotivos. En este sentido, puede llegar a experimentar un gran interés por la mística o metafísica. A estos signos los caracteriza la firmeza en la adversidad, se sumergen en un proceso de metamorfosis, buscan la continua creación y destrucción de la forma, se enfocan también en los cambios internos. Sobre el dinero, se puede observar un firme temperamento, a menudo excesivo, que puede jugarle muy a favor con los temas financieros. Son muy pocos los que admiten gastar demasiado, sobre todo por el hecho de que el dinero es para muchos de ellos una fuente de tensión. Debes confiar, tienes el potencial para crear formas inéditas o realidades que potencien tu economía y tu estabilidad financiera. ¿Algo de lo dicho aquí resuena contigo? Si quieres que hable más de tu signo, déjamelo saber en los comentarios. Sagitario Sagitario, como tercer signo de fuego, vuelca al exterior los valores morales para ordenar y reordenar nuestra tierra humana y proceder después a la ordenación de toda la sociedad. Es nuestra divinidad interna la que se expresa a través de este signo. Y todos los años cuando el sol no ilumina, Dios pasa revista a su obra y le da los retoques esenciales para que el mundo pueda seguir marchando. Los encargados de esta labor son los nativos de Sagitario, los escuderos divinos. El signo de Sagitario es exteriorizador del fuego. Estos nativos exteriorizan. Y gracias a su impulso, si no están corrompidos, el mundo funciona como debe funcionar. Estos signos son de pensamiento propio y positivo. Son de capacidades pedagógicas. Les gusta entregar el corazón a una causa. Tienen objetivos definidos y una forma de conseguirlos. Saben transmitir sus propias experiencias. Están en búsqueda de una dirección. Son de fe. Los define la sinceridad. Les gusta filosofar. Y son abiertos. Tienen una ética. Y son optimistas. En el dinero, han sido gastadores. Nunca se preocuparon por el dinero. Y les gusta mucho el juego. Podrían sin embargo administrarlo bien, si es que no encuentran a esto como una tarea aburrida. Son muy pocos los que logran ahorrar, ya que la mayoría prefiere gastarlo con sus amigos o parientes. Está bien gastar una parte de tu dinero y compartir. Pero si logras ahorrar, te permitirá mantener una economía más equilibrada y sana. ¿Te identificas? Si quieres que hable más de tus virtudes, personalidad, tema de amor, déjame un comentario con tu signo. Capricornio. Capricornio es el primer signo del ciclo de tierra, no por su orden correlativo en el zodíaco, sino porque, siendo cardinal, la tierra aparece como semilla, como potencial creador de todo lo que los hombres han construido a través de las edades. La fuerza del fuego penetra por Aries. La fuerza del agua penetra por Cáncer. La fuerza del aire penetra por Libra. Y la de la tierra penetra por Capricornio. Por consiguiente, Capricornio es signo de constructores, de los que ponen la primera piedra a toda edificación, material o espiritual. En este signo, encontramos la mayor parte de los arquitectos, ingenieros, los maestros de obra, albañiles y peones. Y encontramos igualmente los edificadores de sistemas políticos, los legisladores, los que edifican normas, reglamentos, los creadores de instituciones, los directores de empresas, los que trazan caminos, puentes y vías de comunicación, tanto en sentido real como figurado. En una palabra, Capricornio es el organizador de la convivencia. Si el sol del nativo forma aspectos positivos, sus construcciones serán armónicas, sólidas, duraderas y estarán pensadas para el mayor beneficio y bienestar de las personas que disfrutan de ella. Si se ocupa de construir realidades sociales o de crear instituciones, las leyes que promulgue serán justas y beneficiarán a todo el mundo. Los define la disciplina, la paciencia, la concentración y la responsabilidad. Son comprometidos, leales, autosuficientes. Tienen un sentido práctico y un espíritu emprendedor e independencia. Tienen metas elevadas y respetos por la ley. En el dinero, se puede observar una muy buena administración de dinero, gracias a su prudencia y apego por el trabajo duro. En efecto, suelen pasar la mayor parte del tiempo trabajando, antes que gastando. Te puedes permitir momentos de relax donde puedas disfrutar los beneficios de tu trabajo. Una sabia administración de dinero y tiempo también te permitirá multiplicar tu dinero. ¿Te has sentido identificado? ¿Identificada? Si quieres que hable más de tu signo en relación al amor, personalidad, oportunidades, carrera, déjamelo saber en el comentario. Acuario Pertenece al elemento aire en su segunda manifestación, siendo la primera libra y la tercera gémenis. Representa el estadio de interiorización de las ideas. Acuario es el templo de la inteligencia. A través de acuario, nuestra inteligencia procede a un inventario de las distintas calidades energéticas, las repertoria, las clasifica y va constituyendo lo que finalmente será el edificio del saber humano. Es una obra colectiva a la que cada uno aporta su grano de arena. Lo que hacemos a través de acuario pasa al patrimonio común de la humanidad. Y cuando nacemos, nos encontramos con ese templo a medio hacer, que es una especie de inteligencia heredada de nuestros ancestros. En acuario, el pensamiento penetra en la persona, haciendo que sus mecanismos internos se muevan al son de la lógica y la razón. Tener el sol en acuario significa que el astro rey ilumina las estancias interiores en las que la razón actuará para establecer una perfecta armonía. De la observación del funcionamiento interno de las cosas, nace la ciencia. Por eso, la astrología atribuye a acuario los descubrimientos, los inventos y las innovaciones en todos los campos. A los acuarios los define la originalidad e inventativa. Buscan la defensa y creen en la utopía. Creen en la igualdad de derechos, buscan la conexión entre intuición y conocimiento académico. Tienen un espíritu de fraternidad, humanitarismo, reformador, aman a libertad y tienen una mentalidad abierta e imparcialidad. En el dinero, por su parte, es un signo que provee a sus nativos la capacidad de ganar gran cantidad de dinero, aunque los acuarianos no ven a esto como la cosa más importante en sus vidas. Una gran cantidad de ellos logra ahorrar una suma considerable cada mes y se impacientan mucho cuando algún problema les impide lograr sus objetivos. Toma lo mejor de cada situación y absorbe la experiencia. Si te propones generar una riqueza, lo lograrás. Si quieres que hable más de tus virtudes, déjame saber en un comentario. Pisis Pisis, los sentimientos salen de estampida y se derraman sobre el medio social en que vivimos. Se dirigen de forma concreta y consciente hacia todas las criaturas de la tierra. Esto hace que los nacidos bajo este signo sean algo parecido a una máquina de amar, que estén permanentemente enamorados de alguien o de algo. Como los ríos van a parar al mar, regidos por Pisis precisamente, los sentimientos de los piscianos se proyectan con fuerza sobre las personas que se cruzan en su camino y las inundan, sin que nada pueda impedirlo, hasta que aparezca otro individuo con el que se repetirá la operación. El signo de Pisis es exteriorizador del agua, o sea, de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones que son lanzadas al medio social para encontrar en él quien las encaje. Analógicamente, las aguas de Pisis están en correspondencia con el mar, y los nacidos en este signo son auténticos depósitos de emociones, lo cual hace que se encuentren permanentemente movilizados en la búsqueda de un amor. Es difícil que un Pisis sea fiel a un solo amor, porque le sobran sentimientos y no puede absorberlos en una sola persona. Tampoco el amor resultará ser un drama para él, porque si se le resisten encontrará rápidamente otro que absorba sus sentimientos, ya que lo importante para él es poder cargarlos y ya es más secundario sobre quién. Los Pisis captan lo que sienten los otros, se impregna de ello y pueden ayudar a los demás a entender qué sienten, y también a contactar con una amplia gama de sentimientos. En el dinero, tendrán a menudo la suerte de recibir dinero por parte de una herencia o de un golpe de suerte, pero pueden ser bastante distraídos, por lo que pueden invertir mal su dinero. De hecho, suelen ser sus familiares quienes deben encargarse de resolver los problemas financieros. Pisis, tú tienes la capacidad de enfocar y administrar el dinero que llega a tus manos. Una sabia administración de ellos te permitirá experimentar una mejor relación con el dinero. ¿Te sientes identificado, identificada? Déjame un comentario si te gustaría que hablemos más de tu signo zodiacal. Hasta aquí este video, coméntame si te has identificado con lo dicho aquí, y si quieres que haga otro video donde hable más a detalle de los rasgos, virtudes, amor, dinero, oportunidades de cada signo por separado. Házmelo saber en un comentario. Les mando un saludo y un abrazo para todos. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like.